La pelota que viene para Anderegen, Anderegen intenta atrás con Zárate, el centro de Nahuel, por el otro lado Brites, ¡goool! ¡Gol! De Unión, entre tanto pibe, apareció uno experimentado, el guapo Brites, pone Unión 1, Tigre 0 en 35. Y Tabel, Castro, rebote, le queda Fede González en el área, mano, 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 penal, 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 mano de Brites, mano de Brites, señoras y señores, hay penal para Tigre. Carlos Luna, frente a la pelota, ¡va Luna! ¡Gol! Golazo de penal, golazo de penal, sí, del chino Luna, porque si hay golazos de penal, este es uno, Carlos Arión Luna, cerca de llegar a los 100 goles con la camiseta de Tigre, dice que ahora el matador le gana 2 a 1 a Unión. Golazo de penal, el centro, la peinaban en el primer palo, gol, Godoy, gol, gol, de Tigre, otro cabezazo en el primer palo y esta vez Eric Godoy para poner Tigre 1, Unión 1. Galmaril y la pone en el área, están todos habilitados, Itabel para González, penal, penal, sí, señor, penal de Martín Role, Carlos Luna, ¡Luna! ¡Gol! ¡Gol! De Tigre, en una tarde que parecía negra, apareció la música del gol, la música del chino y la nueva luna de Tigre, 3, Unión 1.